El ministro de Obras Públicas junto a la intendenta y el alcalde de Coyhaique inspeccionaron los trabajos en la ruta 7, tramos Coyhaique, Puente El Moro, Puente Baguales y el cruce de ruta 240 Mano Negra. Estamos acá en este punto muy importante, esta es una obra muy crucial para el acceso norte a Coyhaique. Estamos hablando de una inversión de unos 17 mil millones de pesos que se divide en varios componentes, pero que en esencia lo que hace es construir una rotonda y de ahí conectar al bypass de manera que el tráfico que viene desde Puerto Aysén, por ejemplo, y que va hacia el sur no tenga que entrar a Coyhaique y gestionar las calles de Coyhaique, el tráfico de camiones, por ejemplo. Y esa rotonda también conecta con la ruta 7 y, por cierto, con la entrada a Coyhaique. Incorpora un nuevo puente, son, como dije, 17 mil millones de pesos de inversión. Está iniciándose una etapa de esta obra ya, que ya se inició, o se inicia la próxima semana, y esperamos que esta obra esté concluida, una parte de ella en febrero del próximo año y el resto ya con la conexión completa del bypass hacia el sur de Coyhaique a mediados del próximo año. Se nos viene también la construcción del terminal de buce. Así es, esa es una obra que fue aprobada por el gobierno regional, corresponde a un antiguo anhelo para tener un terminal de buce y está encargada a la dirección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, comunidad técnica de la obra. Estamos buscando cómo poder terminar con nudos críticos. Nuestra ciudad y nuestra región se ha ido construyendo conforme a los desafíos que tenemos hoy día. Tenemos mucha más visita, una cantidad de tránsito mucho más alta en todos los caminos y carreteras. Por tanto, el trabajo que corresponde es empezar a mejorar, a dar más seguridad vial, pero por sobre todo también más bienestar. Todavía es una región en la cual hay mucho que hacer y sin duda el trabajo que nos ha comentado el presidente Sebastián Piñera junto al Ministerio de Obras Públicas en todo lo que es conectividad y el aporte que hacemos desde el gobierno regional con la voluntad de los señores consejeros que se ve expresado en este convenio que dice el ministro que firmamos los próximos días, sin duda es pensar en conjunto lo que tenemos que hacer y cómo mejoramos nuestra región en temas tan sensibles como es la conectividad. Esta obra en la que estamos ahora, sin duda, va a marcar un antes y un después en lo que es el tránsito y los accesos a Coyhaique, tanto norte como sur. Viene a dar modernidad a la capital regional a cumplir con estándares, ministro, de capital regional y eso hay que valorarlo y reconocerlo. Estas obras evidentemente vienen a dar un mejor bienestar a la ciudadanía, no solamente de Coyhaique, de la región. Aquí los accesos que hoy día se están interviniendo es por donde llegan personas de distintas localidades de la región de Aysén. Así es que evidentemente esta mejora sustancial, importante, de los accesos de Coyhaique, viene a ser una forma de ir modernizando nuestras carreteras, nuestro ingreso a la capital regional y por su parte, por nuestra parte, nosotros estamos haciendo también los accesos identificatorios con el bienvenido Coyhaique, con figuras propias de la zona, de la región, de tal forma de que de manera mancomunada vamos dando armonía a los ingresos de nuestra capital regional y mejor calidad de vida a todos los habitantes de la región de Aysén, sin duda. Con la finalidad de conocer el trabajo del proyecto que se está realizando, conversamos con Patricio Durán Logos, inspector fiscal de la Dirección de Vialidad y encargado de las obras de conservación de la Ruta 7, 240 y 247. Este es un proyecto que abarca el tramo desde el sector del Puente del Moro hasta el acceso Coyhaique y sector de Rotonda en este minuto. Abarca tres rutas, que corresponde a la Ruta 243, la Ruta 7 y la Ruta 240. Básicamente, la idea es abordar mediante este programa de conservación de obras, las cuales fueron ejecutadas hace más de 30 años, y adecuarlas a los nuevos requerimientos que tiene la zona. Es así que tenemos, por ejemplo, calzadas que en este minuto son de 3 metros de ancho de pavimento, las vamos a ampliar a 3 metros 50 más una verma de un metro. Por lo tanto, nos va a quedar un ancho útil de calzada de aproximadamente 4 metros 50. Adicionalmente, tenemos una estructura que corresponde al Puente Coyhaique, la cual queremos cambiarla mediante un nuevo puente de un mayor ancho, de una longitud de 50 metros de longitud, adecuado también con las nuevas normativas antisísmicas que está implementando la Dirección de Vialidad en todos sus puentes. ¿Para cuándo estarían concluidas estas obras? La obra partió en agosto del año pasado, del 2018, y esperamos concluirla en febrero del 2020. Sobre la visita de tres días del titular de Obras Públicas, entregamos un informe final en la próxima edición de Enfoque Informativo.